Oh, mi amor, dicen por aquí, soy un brazo, te quiero estar sin nada, madre. Como el viento está, yo no te enseño nada de ver. Oh, mi amor, dicen por aquí, que es muy fácil de caer en un hombre, que es ahí para convencer, que eres buen amante, que nada mismo, que mientras te aguantes, seguirás conmigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, y en el aire mis puños y gritos, se convirtan en el aire mis puños, que siempre quiero a ti, culpame lo inocente. Y a pesar de todo, como las miradas, que me graban con las patas, y no lo viento al viento, que siempre quiero a ti, culpame lo inocente. ¡Oh, mi amor, dicen por aquí, lo que no quiero escuchar, lo que no quiero empezar, lo que saben que me duele, siempre sea la verdad. ¡Oh, mi amor, dicen por aquí, y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, cañan mis puños y gritos, y llego mi paz al viento perder, que siempre quiero a ti, culpame lo inocente. Y a pesar de todo, con todas las miradas, los que me traban con las patas, y no lo viento al viento, que siempre quiero a ti, culpame lo inocente. ¡Oh, mi amor, dicen por aquí, que siempre quiero a ti, que siempre quiero a ti, que siempre quiero a ti, que siempre quiero a ti. ¡Bravo!